Si yo fuera tarde de atardecer No te daría la oscuridad Me llevaría más bien A un mundo lleno de luz Donde puedas tirarme un poquitico enamorada Te devolviera la fe Que te arrancó de la piel aquella noche Te invitaría a un café Donde puedas embriagar Toda esa angustia llena de rencor que te ha dejado Y hasta desesperación Que al igual puedo notar Siempre en tus labios Si juras tú jamás volvieras a volcarte Yo quedaría hasta la vida por ti Lo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sientes lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarte este dolor Oh, 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 oh Si yo hoy te leyera en la nochecer Un mundo nuevo te haría soñar Con otra historia de amor Donde alumbre como el sol Que entregue vida a la vida de este pobre hombre Que no puedes respirar Y sin embargo así te corresponde Si me pudiera ocultar de la locura y decir Que ha sido simplemente el paso en vano por la vida Y me pudiera engañar Si siempre esclavo yo fui de las mentiras Y me mintiera ahora para consolarme ¿Y qué voy a consolarme si yo Aún sé que debo vivir tu ausencia Y debo soportar tus diferencias Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sientes las nubes Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Yo te necesito Tú devastaría este infierno con un beso Y desea mis labios No puedo creer que tú Me dejarás morir Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño No puedo pagar el precio de su engaño Echazas el amor que te quiero brindar Que yo estar conmigo eres Dedicado Para María Peralta Juan Francisco Música 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 Gracias por ver el video.